La Universidad Industrial de Santander convoca a sus egresados para realizar el primer estudio de impacto del alma mater. La UIS se constituye en motor de desarrollo para Santander, Colombia y el mundo al aportar hombres y mujeres profesionales formados con los más altos estándares de calidad. Los graduados de la UIS, desde las primeras promociones hasta las más recientes, serán por primera vez objeto de un estudio promovido para evidenciar sus aportes al desarrollo, además de configurar el mapa de la presencia UIS en el panorama regional, nacional e internacional. La Universidad Industrial de Santander invita a todos sus graduados a ingresar en su página web y participar en el primer estudio de impacto de la universidad. El éxito del estudio depende de su participación.